Viajeros, y por fin hemos llegado a Valdivia Estamos en Valdivia y todo el tema, ¿no? Y aparte vemos muchas raves Se están moviendo, se están moviendo ¡Cuidado! ¡Cuidado! Miren esto Para abordar Valdivia, aquí El separador de río El cano está haciendo el ingreso hacia el río Cruces Pero por qué hay del río Cruces No parecía lo de esta en la calle No sé si lo sabes, pero igual te lo voy a resumir Valdivia es una ciudad reinventada Luego de que el megaterremoto de Valdivia En 1960, conocido también como El Gran Terremoto de Chile, fue un sismo Ocurrido a las 15 a 11 horas de la tarde Del domingo 22 de mayo de 1960 Su magnitud fue de 9.5 En la escala de magnitud del momento Y tuvo una duración superior a los 10 minutos Siendo el más potente registrado instrumentalmente De la historia de la humanidad 10 minutos más tarde, llegaría un tsunami que arrasó Con las costas del país, dejando a más de 2.000 muertos Y también dejó a más de 2 millones de damnificados El tsunami también llegó a las costas De Hawái, Japón, Filipinas y China Dicho esto, es hora de que comencemos A darte los tips de qué hacer Y qué visitar en Valdivia Nos encontramos con este lindo parador Y por supuesto, no podíamos dejar De tomarnos la fotito, grabar el video Este viaje apenas comienza Y bueno, estoy súper emocionada Porque no sé con qué me voy a encontrar en Valdivia No me he documentado mucho para que me sorprenda Pero todos los detalles que los estaré llevando A través de este video Viajeros, ya estamos en el Paseo Costanera Lo que estamos viendo al fondo es un péndulo Acá es donde se toman los catamarán para dar los paseos Esta es una de las zonas más populares acá en Valdivia Acá tienes todo para que compres tus recuerditos Todo lo que desees comprar La torre de cristal en forma de faro que vemos Alberga el experimento ideado por León Falcao Quien era un físico y astrónomo francés Para demostrar la rotación de la Tierra Y el efecto Coriolis Bueno, nosotros llegamos Nos chequeamos al tema de la estadía Y nos vinimos directo porque tenemos muchísima hambre Estamos buscando un lugar para comer Y por supuesto nos vinimos a la Costanera Y por supuesto nos vinimos a la Costanera Ya, vamos a ver que nos ofrecen por acá Esta es la Perla Negra Restaurante que está enfrente al Costanera Y lo primero que hicimos fue tomarnos una rica cerveza Porque estamos en la Casa de la Cerveza Como es considerada Valdivia Para que vean un poco la comida de este restaurante Un cevichito con camarones, salmoncito En mi caso pedí un salmón a la mantequilla con puré verde Jay por acá pidió una reineta a lo pobre Por acá pidieron también un salmón a la mantequilla con papas a lo pobre Y por allá otro cevichito Vamos a ver que tal Bueno, este es el después Como que estaba buena la comida Miren, como estaba la comida de las caras Good, good, good Bueno, comimos rico y pagamos 38.600 pesos por el plato de Jay Y no nos pareció caro Calculo que cada plato en 15 lucas Más la cerveza y se incluía el 10% Y estábamos apreciando los lobos marinos Cuando nos ofrecieron un paseo en Catamarán a muy bajo costo Bueno, les voy a contar que decidimos de último momento Después de comer, de dar este paseo que dura aproximadamente una hora Este, nos cobraron 5.000 por persona al inicio Se están cobrando 10.000 Pero como es el último de la hora, se le da las 5.000 Entonces, lo vamos a tomar Elige y le voy contando Corre alta La chimenea aéreo Lo único que no se cayó de la primera termoeléctrica de Valdivia La aéreo que fue inaugurada primero en 1902 Pero después la reinauguraron en 1919 Desde ahí empezó a iluminar oficialmente la ciudad Porque antes las calles se iluminaban con farol de turismo Miren, eso que está allí es el submarino Pero hay que venir súper temprano para comprar lo que es el ticket No se puede reservar Vamos a ver si en este viaje podemos visitarnos Nosotros llegando a Valdivia y montándonos en el catamarán Del cual te recomiendo Es un paseo que vale la pena andar Ya que Valdivia, como te dije anteriormente Es una ciudad con muchísima historia Vas a poder ver las ruinas Vas a poder ver el submarino Que también sirve como museo Y también vas a poder ver la historia Casa y cono De ese terremoto De esa casa que no se cayó Pero que sí se hundió su sótano y su primer piso Vamos a ir a conocer ese cueste que quedó al revés por si acaso Ese cueste cauca acá en el río Cauca Nosotros deberíamos abrirse hacia arriba y hacia los lados Miren ese movimiento horizontal Todavía no lo Es de las cosas que están arreglando Si me preguntas mi opinión Te digo que sí valió la pena totalmente pagar los 5.000 pesos Por dar el paseo en catamarán por una hora Y navegar los ríos en la región de los ríos acá en Valdivia Solamente te acercas al coste andero Y vas a encontrar muchísimas personas Que te van a ofrecer distintos paquetes Y tú verás cual tomas Y recuerda que este paseo vale 10.000 pesos Y nos cobraron 5.000 pesos por ser temporada baja Y para finalizar este viajecito en catamarán Te voy a contar que Santa María de la Blanca Purísima de Valdivia Era el nombre que recibía Valdivia en la época de la era española Sin más, te dejo esto hasta aquí para no seguir haciendo spoilers Para que dejes este rico paseo cuando vengas a Valdivia Y nos bajamos del catamarán Y seguimos disfrutando de este primer día en Valdivia Nos fuimos a la fonda del Parque Zaval Tienes que venir sí o sí Adivina cuánto pagamos Pagamos 1.000 pesos por 5 personas Y estacionamiento el vehículo incluido Nos pareció fantástico Así que si vienes en fiestas patrias sí o sí Tienes que venir a disfrutar de las fiestas patrias En el Parque Zaval acá en Valdivia Y por supuesto que en esta fonda no podía faltar lo que eran las cervezas Las bebidas, el anticucho y la famosa bebida chilena Terremoto Si hay algo que admiro yo de Chile es que son muy patriotas y celebran sus fiestas patrias Celebran sus fiestas patrias a Morena Y por supuesto no podía faltar la cueca en esta fonda Claro que no, es el baile típico chileno donde todos bailan al son de la cueca Recuerda que si vienes a Valdivia en fiestas patrias no puedes dejar de visitar este Parque Zaval Donde está la fonda de fiestas patrias Y de esta manera finalizamos nuestro primer día en Valdivia Hicimos de todo un poco, fuimos a un buen restaurante Nos montamos en el catamarán Vinimos a disfrutar de las fiestas patrias Y por supuesto si te gusta este contenido Apóyame con tu like para seguir documentando cada lugar a donde voy Y si aún no te has suscrito a mi canal Te invito a que te suscribas Y desde ya te invito a que veas el capítulo 2 de mi segundo día en Valdivia Está buenísimo Te voy a presentar lo que es niebla y muchos paraísos que están escondidos en Valdivia Te voy Te voy